¡Hey! Hola gente de YouTube y de PokeMMO El día de hoy les vengo a traer la continuación de este video Donde nos pasamos canto en... vaya completa en un solo video Y pues precisamente quiero que tengan en cuenta unas cuantas cosas Y es que esta serie de videos la hago meramente para personas que ya se hayan pasado a las regiones Y ustedes se dirán, mega, pero que sentido tiene Y la respuesta es muy sencillo, para que te hagan más personajes Porque si chicos, realmente el tener muchos personajes con todas las regiones Te da muchísimos beneficios Pero por supuesto, eso lo vamos a ver poquito a poco Ya más adelante cuando complete las demás Pero hoy le toca el turno a la región de Hoenn Y bueno, ¿Qué Pokémon va a ser el seleccionado para pasarnos Hoenn? Si bien en el anterior video vimos que el Pokémon selecto para pasarnos canto fue guiar a 2 En este, para pasarnos Hoenn, precisamente, va a ser un Galade Voy a entrenar a este Ralse Si, porque pues tenemos que criar un Pokémon para pasarla completa Voy a criar a este Ralse Voy a entrenarlo y... Y lo subo a nivel 20 Ojo, importantísimo Que sea nivel 20 Por el amor de Dios Que no se te pase a nivel 21 Por favor Así que nada chicos Entreno esto, voy con el otro personaje Y ya vuelvo con ustedes Y bueno mi gente Aquí ya tengo listo el Galade que voy a utilizar Para pasarme la historia de Hoenn Que es firme Pero vemos que los Zips no son muy altos Chicos, realmente Al ser un Galade de estos Me costó aproximadamente unos 80k La verdad No es caro en lo absoluto Bastante sencillo No es necesario que tenga 31 Solamente que tenga ataque Y velocidad Y el resto decentes Por lo menos, ¿Sabes? Pero pues tampoco es necesario Como les digo Que sea 31 Obviamente lo he entrenado Y ustedes se dirán Mega, ¿Cómo lo entrenaste? Papi, pues con las vitaminas A ver, como les digo Este video está enfocado Para personas que ya tengan Una cuenta Con alguna región Y simplemente quieran tener Otros personajes Para pasárselos más rápido Y como les digo chicos El pasarse regiones Con muchas cuentas Tiene demasiados beneficios Y espero pronto Traerles el video Como les digo Para explicarles el por qué Bueno, ahora El tema de los movimientos Tiene que tener Espada Santa Psicocorte Hoja Aguda Tajumbrío Y por supuesto Sharnes No necesita absolutamente Nada más Así que Me conecto con mi cuenta secundaria Me paso al Galeid Y ya regreso Ahora sí Con ustedes Y bueno mi gente Aquí estoy con la cuenta secundaria Tengo un correo Que es precisamente Del Galeid Que me acabo de pasar Y yo sé que ustedes Acuerdan de esta cuenta Que fue con la que hice La región de Canto En Pues cuatro horitas Y ojo Porque yo tuve muchos fallos En el sentido de que Se me olvidaron Algunas cositas Y tal Pero si ustedes Son bien conocedores De cómo Vaya De cómo funciona Cada región Pues seguramente Ustedes les tome Muchísimo menos tiempo Ahora Este fue el guía 2 Que utilizamos En la guía anterior Voy a quitarle Al cinta experto Y nos vamos directamente Para la región De Hoenn Vamos a ir Para Hoenn Que va a ser La siguiente región En este momento Salimos por aquí Vamos por nuestro inicial Como cosa rara Bueno aquí tenemos Que hablar con nuestra madre Lo de toda la vida Este es un proceso Que siempre se tiene que hacer Y que pues es algo tedioso Las cosas como son Simplemente tenemos Que darle ahí A ese reloj Para ajustarla ahora Y ya podemos salir de aquí A recoger nuestro Pokémon inicial Bueno Y obviamente tenemos que hablar Bastante con nuestra madre Ahora tenemos que ir Si no estoy mal A la casa de nuestra vecina Perfecto Ahora simplemente tenemos Que dirigirnos A donde está el profesor Abedul Para que nos dé Nuestro Pokémon inicial Y bueno Aquí se encuentra El profesor Abedul Y tenemos que seleccionar Nuestro inicial Y nuevamente chicos Yo En mi cuestión Pues por Por dinero Y por tales Voy a agarrar Al inicial de tipo planta Simplemente porque Me da del parche de habilidad Y eso es una Una ventaja Que pues a mi me sirve Pero si ustedes quieren Pueden agarrar Al que ustedes quieran Por eso no hay problema Y bueno Esta es la primera pelea Simplemente tenemos que Derrotar a este Sigzagoon Ahora tenemos que regresar Si no estoy mal A buscar a A la hija de este señor Que creo que está En una ruta Ruta Bueno ya veremos Bueno él nos habla Normal Vale ahora tenemos que buscar A Misty Bueno acá a Misty Tan weón A May A Aura Como le llaman acá Y tenemos que buscarla En una de las rutas Que hay por la parte de arriba Ya tenemos a nuestro Pokémon inicial Por lo cual Simplemente tenemos que esperar A llegar a un centro Pokémon Para poder reclamar Pues nuestras Tan preciadas Tan preciado Galate Así que venimos al centro Pokémon De una buena vez Obviamente pues Vamos a curar Para tener Guardado este lugar Cuando vayamos a hacer vuelo O algo del estilo Perfecto Y simplemente Tengo aquí al correo Y busco A Galate Reclamar en el equipo Tengamos en cuenta una cosa Que al inicio La máxima obediencia Es de nivel 20 Por eso les decía Que es muy importante No sobrepasarlo el nivel Y bueno Voy a equipar La cinta experto Que tenía nuestro Guiar A2 Con la que nos pasamos Canto Así que nos vamos directamente Por supuesto Lo coloco en el primer lugar Y simplemente Tenemos que ir A la ruta de arriba Que es la ruta Número 103 A buscar a Maya Y aquí está Aunque creo Si no estoy mal Aquí viene nuestro primer combate Perfecto Vamos a tirar El rapidito con May Perfecto Ahora tenemos que regresar Al laboratorio Y seguir El camino Por donde vinimos Recordar que de momento No tenemos ni la bicicleta Ni las deportivas Ni nada Por lo que Tenemos que avanzar Lo más rápido posible Para poder obtener Esos objetos Perfecto Y ahora tenemos que acceder Al laboratorio Y hablar con el profesor Avedul Perfecto Ahora podemos proseguir Ahora creo que nos dan Las deportivas Perfecto Ya podemos correr Cosa que para nosotros Es bastante bueno Ya que podemos ir Más rápido A ciertos lugares Perfecto De momento No nos interesa Atarpar ningún Pokémon Por lo que voy a utilizar Los repelentes Ya que los tenemos Pues de la región anterior ¿No? Y posiblemente Ustedes se pasen algunos Por eso No se preocupen muchachos Que es bastante sencillo Y simplemente Tenemos que proseguir Ya tenemos este lugar registrado Vamos a proseguir Por el lado izquierdo Por la ruta Número 102 Y pues hay algunas peleas Que son obligatorias Como la de este señor Así que pues vamos a pelear A hacer esto bastante rápido Perfecto Y podemos continuar Esta pelea no es obligatoria Por lo cual voy a pasar Por esta zona Hay peleas que pues No son totalmente necesarias Así que podemos pasar Completamente de ellas Obviamente Más adelante Le van a pasar factura ¿No? Si dejan regiones Sin pasar Pues lo más claro Y lo más lógico Es que en algún momento Cuando vengan a buscar Algo a esa zona Pues estén invadidos Completamente de NPCs Así que Tengan eso bastante en cuenta Que les va a pasar Pero es importante Si quieren pasar La región bastante rápido Ahora Tenemos que acceder Al gimnasio Para encontrarnos Con nuestro padre Vale Aquí nos darán El típico tutorial De captura Con este señor Y eso lo hacemos Bastante rápido Perfecto Eso fue Extremadamente rápido Obviamente Este gimnasio Todavía no lo podremos Enfrentar Pero no será Problema para más adelante Ahora tenemos que ir A Ciudad Férrica A enfrentar al gimnasio De tipo roca Así que vamos a ir Rápidamente y corriendo Por ahora Siempre que tengamos La oportunidad Tendremos que comprar repelentes Para que no No se nos haga tan molesto Molesta esa travesía Lo bueno es que aquí Por lo menos No tienes que tener Algunos Pokémon atrapados Para que te den Ciertos objetos Por esa parte Creo que está Bastante bien Utilizamos otro repelente Esto de momento No nos interesa Esto lo podemos pasar Aquí tenemos Combate obligatorio Con un miembro del equipo Aqua Así que Lo hacemos también Bastante rápido Con Galate Ahora muy bien Procedemos a irnos A Ciudad Férrica Tratando de esquivar La mayor cantidad De NPCs que podamos En este caso Pues como seguramente Este voltea Pues vamos caminando Vaya para que no nos pille Ahora si podemos Seguir corriendo Y vamos a La ruta 104 Como les digo Si ustedes quieren Enfrentar Enfrentar A los NPCs Realmente No es necesario Aunque hay algunos Que son obligatorios Como estos Pero pues tampoco Serán un problema Muy grande Eso sí Tener muy en cuenta De que por lo menos Aquí en Hoenn Serán muy comunes Las batallas dobles Así que Mucho cuidado Muy bien Hemos pasado por esa zona Sin muchísimo problema Así que vamos a ir Directamente al centro Pokémon Primero que nada Para registrar el lugar Y pues ya iremos Directamente con el gimnasio O creo que primero Tenemos que ir Con el equipo Aqua Bueno ya veremos Vale perfecto Podemos ingresar Primero al gimnasio Así que lo hacemos Rápidamente Lo rusheamos Lo más pronto que podamos Aunque bueno Creo que ninguno Es obligatorio Así que pues Podemos pasar sin problemas Y nos enfrentamos A la líder de gimnasio Petra La líder de tipo roca Que pues por supuesto Para Glade No será ningún tipo De problema Perfecto Aquí ya nos encargamos De la líder Petra Sin ningún tipo De problema Y ahora tenemos Que irnos Al centro Pokémon Si ustedes quieren Curan Si no quieren No Realmente no es tan necesario Por lo menos En este punto Así que Vale De momento Voy a ir de esta forma Pues vaya Para hacer Esta misión secundaria Pues de los Wismur Así que vamos a ir Rápidamente Ahí se ve el problema Que está ocurriendo Con el equipo Aqua Pero pues voy a ir a curar Pues porque uno nunca sabe Prefiero No pasarme confiado Ustedes saben Lo que me ha pasado Así que De una Y nos dirigimos A la cueva Fervergal Fervergal Si no estoy mal Creo que se llama así Bueno yo que sé Ya iremos para allá Perfecto Ahora ingresamos a la cueva Creo que es para salvar A Pip Creo que se llama Ah bueno Pico Vale perfecto Es un Wingull Por esto no hay ningún problema Eso lo hacemos súper rápido Una vez derrotado Vendrá este señor El cual nos dará paso Y nos dará acceso al barco Para llegar al segundo gimnasio En la ciudad azuliza Así que nos dirigimos Directamente al barco De este señor Y hablamos con este sujeto Para entregarle las piezas Y ahora nos presentará Al presidente De esta corporación Que eso fue súper rápido Mira Fue y vino Vale y este sujeto Nos da el Poké Nap Que realmente Eso aquí en Pokémon Me venimos que funcione mucho Pero bueno Para tocar un poquito Las pelotas quizás También es importante Que tengan en cuenta una cosa Y es que Si ustedes quieren Recolectar todos los objetos De este juego Pues obviamente la idea Es que lo hagan ya Después de pasarse a la región Porque lo importante aquí Es que ustedes tengan la región Lo antes posible Vamos a curar Porque creo que aquí tenemos Un enfrentamiento Con nuestro rival Así que vamos a curar Simplemente pues Para restaurar PPS O algo del estilo Y vamos directamente A desafiar a nuestro rival Esto fue bastante sencillo Realmente Ahora vamos a ir En chinga Al barco Ahora si Sin tapujos Sin problemas Y entramos exactamente A esta casa De la ruta 104 Y hablamos con este señor Perfecto Este señor nos lleva A Puebla Azuliza Pero Hay un pequeño problema Y es que en este caso Tenemos que hacer Una cueva Que está a oscuras Y necesitamos destello Pero por supuesto Para esto Va a ser algo complicado Así que Voy a ver que puedo hacer Y ver si puedo hacerlo Lo más pronto posible Porque pues igual Creo que es bastante complicado Ok La verdad es que Eso fue algo complicado Pero con voltear un poquito Creo que está bien Igual pueden colocar Este video En cámara lenta Por esta parte Para que les sea Más sencillo llegar Porque les digo El camino de memoria Tampoco es que me lo sepa Evidentemente Estamos a oscuras Por lo que De vez en cuando Puede que nos tengamos Que enfrentar Algunos Algunos Algun que otro entrenador Aunque bueno Aunque bueno A Ciudad Portual Para seguir con nuestra Travesía Perfecto Ya estamos por aquí Tener cuidado Porque en estas Van En estas Sombrillas Hay algunos NPCs Escondidos Así que hay mucho Mucho ojito Pero no toparme Con ninguno La verdad Ahí veo que hay uno Veo una sombra Y perfecto Ya logramos salir De ese lugar Y vamos al centro Pokémon Evidentemente Para registrar Esta ciudad Que por cierto Más adelante Cuando ustedes se pasen La historia Esta tienda de acá Este mercado Va a ser muy importante Para ustedes Yo nomás les digo eso Perfecto Curamos y registramos Este centro Pokémon Ahora tenemos que Dirigirnos a esta zona De acá Y salimos Evidentemente Después de hablar De ese señor Vemos que Los miembros Del equipo Aqua Si han ido Pero no es que Se hayan ido Realmente están Dentro de esta zona De este pequeño Mini museo Así que vamos a hacer Esto rapidito Simplemente nos interesa Este científico Que está acá Y obviamente Se atraviesa El equipo Aqua Pero pues No es un problema Perfecto Una vez que hayamos Derrotado al equipo Aqua Y entregado a las piezas Devon Simplemente tenemos que Seguir para proseguir Con nuestros asuntos Ahora vamos Para la ruta del sur Perfecto Ahora simplemente Tenemos que dirigirnos A la ruta de la izquierda Por esta parte No hay ningún problema Tenemos que hacer esto Bastante rápido Me activo el repelente De una buena vez Si ustedes quieren Agarrar a los objetos Pero no se crucen Con los entrenadores Estos que joder Ahora tenemos un combate Contra nuestro rival Que en teoría Este es uno de los combates Más difíciles En cuestión de nivel Pero pues con Galate No será ningún problema Perfecto Ahora podremos proseguir Hasta ciudad Malvalona Y perfecto Procedemos a llegar A la ciudad Malvalona Aquí viene el tercer líder De gimnasio De tipo eléctrico Cosa que pues Tampoco es muy complicado Que digamos Quiero decir Galate ya lo suficientemente rápido Así que vamos Evidentemente A curar Para registrar Este centro Pokémon Y nos enfrentamos A este líder de gimnasio Pero como evidentemente Yo soy bien vergas Voy a salir Solamente para No tener que Vaya sabes Eh Depender de que una cosa Está activada o no Simplemente vengo para acá Doy la vuelta Lo activo Y ya como pilié Contra este señor Voy para arriba Así de sencillo Y nos enfrentamos Contra el líder de gimnasio De tipo eléctrico Perfecto Y derrotamos Bastante sencillo A este líder de gimnasio Ahora podemos Irnos de este lugar Y vamos a curar Al centro Pokémon Aquí obtenemos La MO Golpe roca Cosa que tengamos en cuenta Que las MO Son bastante importantes Por lo menos Para nuestra travesía Y pues por si la mosca Se la voy a dar A A Pues por qué no Al trico Recuerden que de poderse Lo ideal Es saltar los NPC Que no sean obligatorios Vamos a curar En el centro Pokémon De Pueblo Verdegal Para registrar El centro Pokémon Que no tengamos Que hacer vuelo Y entramos al túnel Bueno Vale Después de todo Ese revuelo Tenemos que dirigirnos A reclamar nuestra bicicleta Pueden obtenerla De carrera O la acrobática Cualquier lado Si está bien Pero pues de momento Les recomiendo la acrobática Perfecto Ya tenemos la bicicleta Para ir más rápido Y podremos largarnos De este lugar Tendremos que atravesar Una cueva Que está en la senda Ignia Para que podamos Dirigirnos A la ciudad La Bacalda Para poder enfrentarnos Al líder de tipo fuego En esta casa de ahí Recuerden que podemos curar A nuestro Pokémon Si es que lo tenemos muy herido Pero pues de momento Amiga Ley No lo necesita Así que pues de momento Paso Perfecto Esto es un combate doble Cosa que podemos saltarlo Y como siempre Vamos al centro Pokémon Para registrar este lugar Vale En esta casa de aquí Más adelante Podremos acceder Para poder capturar Nuestros Ditos Pero eso será más adelante Muy bien Ahora tenemos que dirigirnos Creo que una cueva Muy puntual que hay por acá Creo que es para que Nos facilite el acceso A Pues A la ciudad esta Del gimnasio tipo juego Que no me acuerdo Ni su nombre Ingresamos a esta cueva Y si podemos Actiamos un repelente Porque tenemos enfrentamiento Con el equipo magma Esta vez Y si no estoy mal Creo que es para obtener Un fragmento de meteorito Que ya haremos algo Más adelante con esto Ahora tengo que hablar Con este doctor Y ahora técnicamente Tenemos que regresarnos Al monte cenizo Bueno aquí nos bajamos De la bicicleta Obviamente para Caminar y que no nos detecte Joder Pero es que Como son de buenos Para detectarme Muy bien Como vemos aquí Ya se fueron los líderes Del equipo magma Así que nos vamos Directamente para arriba Y tomamos Este pequeño elevador Que será rápido Y ya llegamos Bueno aquí El equipo magma El equipo agua Se estarán enfrentando Trataremos de saltar Los que no sean obligatorios Pero pues Creo que hay bastantes Que si lo son Así que Hay que tener bastante cuidado Por ejemplo Estos Aparentemente son obligatorios Así que pues no hay de otra Perfecto Y ahora en este punto Nos tocaría un combate Contra el líder magma Como vemos en este caso Pues yo vine con mi galeta Un poquito desgastado Yo utilizaré Una de las pociones Que he utilizado Bueno Que he reclamado De la región de canto Que yo me pasé Pero pues Si ustedes pueden ir a curar Pueden tener algún objeto curativo Les recomiendo que lo utilicen Porque pues Si que lo van a necesitar Entonces vamos Otra vez Bueno Vamos a pelear directamente Con el líder magma A ver como nos va Y como ven Aquí nos encargamos Relativamente fácil Al líder Al líder magma No supuso Algún reto muy importante Vale De aquí reclamamos El meteorito Y luego Podríamos entregárselo Al señor que está por aquí Por poderlo pardar Pero pues bueno Yo creo que lo ideal Por ahora Es dirigirnos Al gimnasio De tipo fuego Y podernos Irnos desde esta zona Obviamente habrán montañeros Cosa que pues De momento no puede Bueno Creo que si podemos saltarlo De hecho Mejor todavía Y bueno Llegamos a la ciudad La Baca Bueno Al pueblo La Bacalda Donde podremos enfrentar Al cuarto líder de gimnasio De tipo fuego Y el camino Para su gimnasio Ya que cuenta Con un puzzle Realmente Creo que no es Tan complicado Vamos a ver Si me sale a la primera Ya saben Si me sale a la primera Pero regálame un like Y suscríbete No pues Digo ¿Por qué no? A ver Creo que seremos justos Vamos por arriba Bajamos Ahora vamos Por el de acá arriba Tenemos que irnos A la izquierda Creo que tenemos Que dirigirnos en este Vale En este definitivamente no Jejeje Y creo que ahora en este Vale Ahora en el del medio Ahora en el último Y Este de acá Y llegamos con la líder De tipo fuego Y la enfrentamos Directamente Como ven El puzzle Tampoco es tan complicado Y veo que hay algunos NPCs Que están mirando Para sitios que no deberían Así que Bueno Pues creo que está bien Perfecto Y derrotamos Al último Pokémon Del líder De tipo fuego Que tampoco supuso Un reto muy importante Para Galei Perfecto Vamos a curar Y creo que ahora Es momento De dirigirnos A Pueblo Petalia Creo que para enfrentar A nuestro padre Si no estoy mal Vale Las gafas aislantes Nos permitirán atravesar El desierto Que bueno Es un desierto Que está por acá Creo que por ahí Sale Cacturne Sansdryu Y algunos otros Pokémon Pero pues de momento No nos interesa Vamos a curar Ahora para llegar Mucho más rápido Creo que podremos Tomar este Este pequeño atajo Muy bien Hemos llegado Relativamente rápido Vamos a ver si tenemos Por aquí Al señor Que tiene al pic ¿Sabes? Al señor arenque Creo que se llama Para que nos ayude A ir a Ciudad Petalia Efectivamente Aquí está Hablemos con él Vamos para Azulisa Y de Azulisa Vamos para Para Petalia Correcto Vale Perfecto Ahora nos dirigimos Al gimnasio De tipo normal Es decir Con nuestro padre Y por supuesto Me meto al centro Pokémon Porque creo que Cuando llegué Creo que no registré A este lugar Así que aprovecho Y me quito las dudas Y creo que ya Podemos ir a desafiarlo Directamente Bueno Creo que tenemos Que pasar sí o sí Por los súbditos Así que pues bueno No tenemos de otra Vamos a cualquiera No hay ningún problema Y nos enfrentamos Al día de gimnasio De tipo normal Y nuestra quinta medalla Y hemos conseguido Nuestra quinta medalla De gimnasio Bueno En este momento Después de ganarle A nuestro padre Nos otorgarán La MO Surf Así que pues bueno Pues Por supuesto Que nos va a servir Muy bien Hemos obtenido La MO Surf Y sí que la vamos a necesitar Bastante Acuérdense que esto es joven No es precisamente Cualquier cosa A ver Como yo tengo algunos Pokémon de tipo agua Creo que voy a utilizarlos Si ustedes quieren Capturen alguno No pasa nada Total Es simple y llanamente Para que podamos utilizar Estos movimientos Así que Voy a llevarme Cualquier cosa Que puedo utilizarlo Por ejemplo Un Psyduck ¿Por qué no? Y ahora tenemos Que dirigirnos Creo que hasta Arborada Y para eso tendremos Un buen camino Muy bien Pues ya me las arreglé Para regresar a Malvalona Ahora simplemente Tenemos que Buscar la ruta Para que podamos Pues vaya Para que podamos ir Arborada Y no creo que sea tan difícil Voy a curar Aquí tenemos Una pequeña misión Con este señor Cosa que pues Vamos a hacerla rápidamente Tenemos que hablar Con el líder De tipo eléctrico Vale Tenemos una pequeña misión Para apagar un generador Esa misión es relativamente sencilla Pero pues por supuesto Que vamos a ir con repelentes No nos interesa ir sin ellos Y veo que no puedo Conseguir repelentes Cosa bastante triste Pero bueno Vamos directamente A esta la misión Que esto se encuentra Por la parte de aquí abajo Al sur Específicamente En esta zona de agua Utilizamos los repelentes Por supuestísimo Y nos dirigimos A la zona de la derecha Puntualmente A esta pequeña cueva Que está por acá Y pues tenemos La llave Que nos acaba de entregar El líder de tipo eléctrico Y bueno Simplemente tenemos que hacer esto Pero No creo que sea tan complicado Este puzzle La verdad Perfecto Hemos apagado el generador Y creo que podemos salir Espero que la cuerda de huida Funcione Efectivamente Ahora podemos regresar Con el líder de tipo eléctrico Para decirle Que ya hemos completado Esta misión Hablamos con él Y nos otorga La MT rayo Que pues de momento No lo gastaremos Pero bueno Para más adelante Puede servirnos Ahora procedemos A irnos por la parte De la derecha Esta pelea es obligatoria Cosa que pues no tenemos De otra Vale Hemos llegado al centro Meteorológico Y aquí tenemos Una pequeña Misióncita Creo que tenemos Que enfrentarnos Al equipo Aqua y Magma Otra vez Bueno Como cosa rara Vamos a enfrentarnos A ellos simplemente Ah bueno Creo que aquí podemos descansar Si no estoy mal Ah bueno Aprovechamos a curarnos Ya que estamos Y pues vamos a enfrentarnos Directamente A todos ellos Vale perfecto Aquí ya nos sacaremos Del equipo Aqua Bastante sencillo Sin ningún tipo de problema Y nos dan Un cast form Pero si no estoy mal Creo que un NPC Por aquí nos da La MO vuelo Bueno aquí tenemos Un enfrentamiento Contra el rival Pero pues A ver Digamos que lo más Preocupante para mí Y como tal Para nosotros Va a ser el tema De Swillow Por lo menos Contra el rival Y contra el gimnasio Que se aproxima Así que Hay que tener Bastante cuidado Y nos otorga La MO vuelo Que por supuesto Que la vamos a apreciar mucho Y por supuesto Ya hemos llegado Arborada Por ende Vamos a curar Y por supuesto Agarrar algún Pokémon De tipo volador Para que nos ayude Con vuelo Ya que Vaya Eso va a ser De las mejores cosas Que podremos tener Creo que por aquí Tengo un Hoothoot Que ya tiene vuelo Pero pues igual Como tal Pues ya lo podríamos utilizar Y bueno Aprovecho de entrar A esta tienda Para ver si podemos Conseguir más repelentes Porque de verdad No puedo vivir más así Bueno Al menos unos super repelentes Voy a comprarte Por lo menos unos Vaya unos 15 ¿Por qué no? Así aguanto por lo menos Para lo que queda aventura Vale bueno Esto por lo que no nos deja pasar Es porque tenemos que hacer Una pequeña mini misión Con unos Kecleons Para eso simplemente Tenemos que dirigirnos A la ruta de la derecha Concretamente A la ruta número 120 Vale creo que simplemente Tenemos que dirigirnos Aquí con máximo Para que nos otorgue El objeto que permitirá Ver a los Kecleons Y pues efectivamente Ya podremos pelear contra ellos Pero no es que haya tantos Realmente lo único Que nos interesa quitar De momento Es el que bloquea Pues el acceso Al gimnasio De tipo volador Y a nuestra Sexta medalla De gimnasio De hecho Vale chicos Pues para este gimnasio Creo que si tendremos Que utilizar algo Bastante puntual Creo que tendremos Que comprar en este caso Un objeto Que creo que es La cuchara torcida Que no es muy cara Y esto es principalmente Para que nos dé chance Para poder derrotar A unos Pokémon en específico Porque realmente A ninguno le pegaremos Super eficaz Entonces Equipamos la cuchara torcida Con Galate Y vamos con el líder Porque como les comenté Ese iba a ser El que más problema Nos iba a dar De hecho chicos Como una pequeña recomendación De mi parte Lo ideal sería Traer algunos objetos curativos Si es posible Algunas pociones Porque realmente Y de verdad les digo Que este va a ser El gimnasio Más complicado Que tendremos que enfrentarnos Sin ningún tipo de duda Y bueno Aquí hemos derrotado Al líder de gimnasio Pues más complicadito Realmente las cosas como son Pero ya podremos Proseguir con nuestra aventura Y además Ya podremos utilizar La MO vuelo Bueno es cierto No me acordaba Que teníamos Una pequeña misión En el monte pírico Así que bueno Vamos a hacerla sin problemas Y vale Pues lo que toca Bueno aquí tenemos Más miembros del equipo Aqua Y simplemente queda Enfrentarnos a ellos Derrotarlos Y ver que prosigue Con la historia Y aquí creo que tenemos Un enfrentamiento Con el líder Aqua Así que Averigüemoslo Bueno pues muy bien Ya lo hemos derrotado Creo que ya podemos Dirigirnos a La ciudad Calagua Aquí tenemos A nuestro rival Cosa que pues Creo que tenemos Un enfrentamiento Creo No estoy seguro Bueno Si hay enfrentamiento Y vamos a ver Como nos va Este combate Contra Aura Y perfecto Eso fue más que suficiente Para derrotar A nuestro rival Ok Creo que ahora Tenemos que ir A la guarida magma Y para eso Tenemos que hacer Lo siguiente Tenemos que dirigirnos Con vuelo Precisamente A la ciudad La Bacalda Bueno al pueblo La Bacalda Como sea Y recuerden Tener la bici acrobática Para esto Ya que va a ser Muy importante Voy a curar Obviamente para restar Algunos pepes Perfecto Y ahora tenemos Que dirigirnos A esta zona De acá Al desfiladero Y tenemos Que ir subiendo Perfecto Aquí es que está La guarida magma Y aquí es que Tenemos que dirigirnos Bueno Creo que aquí Nos falta hacer Una cosita Antes de venir A la guarida magma Y es que Le hemos reclamado Fuerza Bueno para eso Tenemos que ir A Verdegal O a Férrica Si no estoy mal Porque los dos No importa Tenemos que Entrar en la cueva Vale Simplemente tenemos Que romper Estas rocas Y hablar con este Karateka Y nos da fuerza Y nos da fuerza Ahora si podremos Regresar Porque si Que lo vamos A necesitar Perfecto Ahora si Podremos entrar Y mover Las rocas A gusto Y bueno Y tenemos Un enfrentamiento Con el líder Magma De nuevo Y se fue Y nos fuimos Nosotros también Porque de verdad Ya no aguanto Estar más acá Vale Aquí tenemos Que dirigirnos Puntualmente A Ciudad Portual Y vemos Que están Entrevistando A un señor Entonces vamos A hablar con él A ver que A ver que Bueno a ver que Dice Vale Tenemos que Acompañar A este doctor A ver que Nos dice Vale Ellos aparentemente Se van para La guarida De agua En la guarida Vaya En la guarida De agua Por la que Estén que el agua Entonces vamos Directamente para allá Y vamos Ahora si A ver que Podemos hacer Vale Perfecto Tomamos esta Pequeña ruta Por acá Y vamos Al sur Y aquí Estará la guarida De agua Y ya Ver si Solucionamos Este pequeño Inconveniente Vale No hay nadie Que nos esté Tapando Y Mira Si la guarida De magma Fue un asco No te digo Lo que va a ser Esto Va a ser horrible Bueno Una vez que hayamos Derrotado A este NPC Vemos que El submarino Se fue Pero Bueno Simplemente Tenemos que Salir de acá Aquí en este punto Concretamente Reclamamos Nuestra segunda Masterval Bueno La primera fue Encanto Obviamente Aquí la segunda Viene a ser Enjoe Una vez que hayamos Derrotado A estos NPCs Del equipo Aqua Se habrán quitado Los Wildmer Que estaban estorbando En este sitio Pero Obviamente Estamos bastante Desgastados Por ende Vamos a curar Perfecto Por fin Hemos llegado A la Ciudad Algaria A ver Creo que en empecé Es que nos dan Cosas Pero pues De momento No nos interesa Vamos a ver Si podemos Enfrentar Directamente A Vito y Letty Y poder ganar Nuestra séptima Medalla de gimnasio Muy bien Aquí ya llegamos Al séptimo Líder de gimnasio Vito y Letty Y aquí hay que tener Especial cuidado Porque creo que son Combates dobles Bueno Sin miedo al éxito Vamos a ver Cómo nos va El lado positivo De este gimnasio Es que la mayoría De ocasiones Siempre atacarán Al compañero De menor nivel Cosa que le dará Mucha chance haga late Para que pueda Hacerse este gimnasio Por sí solo Así que sin problemas Bueno Casi sin problemas Nos encargamos De Vito y Letty Y obtenemos La séptima medalla De gimnasio De la región de joven Ahora Creo que tenemos Que buscar la casa De máximo Efectivamente Creo que es por aquí Y derrotar Al equipo Magma Vale Veo que efectivamente Eso es aquí Así que Vamos a tener que pelear Veo que hay combates Obligatorios Ahora tenemos que hablar Aquí con máximo Vale Este es un combate Doble junto con máximo Yo voy directamente Por el hundum Pero no me lo pienso Y bueno Y salimos ya De este lugar Y tenemos que visitar La casa de máximo Para que nos otorgue La MO Buceo Por fin Y obtenemos buceo Y por supuesto Vamos a enseñársela Al goldak También Es que la aprende Efectivamente Vamos a darle Por confusión Y vamos a curar Y ahora Tenemos que dirigirnos A recípolis Y la pregunta Que yo me hago Es cómo lo voy a hacer Quiero decir O sea La manera de acceder Realmente es complicadísima Pero bueno Haré lo que se pueda No sin antes Comprar repelentes Claro está Y tenemos que buscar La zona Para dirigirnos A recípolis Aquí estamos Bajo el agua Eso es algo Con Bueno Mira Esto Es la concreta Descripción De joven Demasiada agua El lado positivo Es que por lo menos Encontramos esta cueva Bastante rápido Y aquí creo que ya Podríamos Llegar Encontramos este submarino Y aquí simplemente Tenemos que utilizar Buceo Y ya salimos Miren Les prometo Que yo Nunca había agarrado Tanto asco A una cueva Pero mira Por lo menos Ya llegué aquí A donde Kyogre Y bueno Toca creo que Enfrentamiento Contra el líder Aqua Pero Que horror Que horror De lugar Se los prometo Y listo Ya con esto Derrotaríamos Al líder Aqua Dios mío Casi que no nos sacan De este lugar Les juro Que yo ya no lo soportaba Pero bueno Y bueno Me voy a Recifolis Pero hoy no me llevan Bueno entonces Para llegar a Recifolis Tenemos que dirigirnos A esta pequeña grieta Que hay por este lugar Vamos a aceptar Tenemos que dirigirnos Pues bastante lejitos Vale Yo creo que aquí está bien Y aquí ya tenemos que Salir a la superficie Vale Aquí estamos viendo Que por allá Está Recifolis Pero tenemos que sumergirnos Y tenemos que pasar Por las algas Y como vemos Aquí hay otra compuerta Miren muchachos De verdad Yo siento que Joven para mí Es de los peores juegos Como tales A mí no me gusta Precisamente por El exceso De surf Que hay que hacer Pero bueno Ya llegamos por lo menos Ahí está Kyogre Ahí está Groudon Están peleando O según ellos Que yo todavía no entiendo Cómo es que Groudon Mira Groudon Tiene que ser tremenda máquina Para aguantarle a Kyogre Esa es una desventaja De tipos Vale perfecto En todo caso Voy a registrar El centro Pokémon Si es que puedo Perfecto Y ahora vamos a ver Qué tenemos que hacer Con ellos Porque pues No recuerdo exactamente Qué tenemos que hacer Con Groudon Y Kyogre Vale aquí está Máximo Seguramente tenemos que hablar Con él Vale tenemos que seguir A Máximo Y definitivamente Era un camino largo Vale creo que tengo Que hablar con este Creo que este es el campeón ¿No? Vale ahora tenemos que ir Al Pilar Celeste A buscar a Rayquaza Es que de verdad Esta historia de joven No tiene un fin por Dios Vale hasta que por fin Hemos llegado al Pilar Celeste A ver Les va a confesar Casi que no encuentro la ruta Es que realmente joven En las rutas acuáticas Es horrible Pero bueno Hoy vamos a ir a despertar a Rayquaza Para que nos ayude A controlar a Groudon Y a Kyogre Y muy bien Hemos llegado con Rayquaza Y tenemos simplemente Que despertarlo Para que nos ayude Con Con esos revoltosos De Groudon y Kyogre Y creo que ahora Tenemos que regresar A Recípolis Si mal no estoy Y bueno Aquí se presenta Rayquaza Vale perfecto Aquí hemos ya Bueno Nos hemos librado De una vez Del equipo Magma y Aqua Ahora lo único Que tendríamos que hacer Es ingresar al gimnasio Y pues ya Conseguir la última medalla Y prepararnos Para la liga Pokémon Y realmente El puzzle De esto Es bastante sencillo Realmente Tienen que hacerlo De manera Que no se caigan Por el hielo Como les digo Es bastante Bastante fácil Perfecto Y llegamos Con el último líder Por fin Y este es de tipo hielo Cosa que yo creo Que con Galdeid Debería ser más Que suficiente Perfecto Y nos enfrentamos Al último líder Galano Y empieza Con su poderoso Kindra Pero por supuesto Muy bien Y aquí ya hemos derrotado Al último líder Del gimnasio Y hemos obtenido La última medalla Ahora tenemos que Empezar a prepararnos Para el alto mando A ver Vamos a ir Desde Algaria Vamos a ir Bien A la parte de abajo Utilizamos repelente Por supuesto Muy bien Aquí toca utilizar Cascada Si o si Menos mal Que ya nos acaban De otorgar Esta MO Así que se la vamos A enseñar también A Psyduck O a cualquier Pokémon que ustedes tengan Y vaya Se la colocamos Y la utilizamos Y hemos llegado A Colossalia Y por ende Ya estamos Técnicamente En la liga Pokémon Vamos a curar Para registrar Este lugar Por supuesto Y vamos a intentar Superar la calle Victoria Pero Bueno Evidentemente Hemos subido Bastantes niveles Pues precisamente Porque Pokémon Como tal Te lo retiene Te retiene Los niveles Hasta que Llegues Pues llegues Hasta ciertas Medallas Vale Tampoco es que haya sido Un excesivo Problema Y aquí ya lo hemos Derrotado Y ahora si Podremos Encaminarnos Para la liga Pokémon Ya creo que este Es el último obstáculo Que teníamos Muy bien Ya hemos salido De la cueva Bueno De la calle Victoria Como siempre La liga Pokémon Siempre tiene sus Puzzles Super extraños Pero bueno Ya hemos llegado Por fin A la liga Pokémon Y vamos a ver Cómo nos va A ver Yo como unas Recomendaciones Quiero decir Que hay que comprar Unos cuantos objetos Antes A ver Obviamente No hace falta decirte Que alguna poción O algo Pero voy a intentar ir Con esto solamente Ya que pues De vez en cuando Nos van a curar Pero vamos a ver Voy a ir Con los objetos Elementales Y con una valla Que reduzca La potencia de ataques De tipo volador Por ejemplo La valla Kouba Creo que la valla Esta nos reduce Ataques de tipo volador Así que por supuesto Que la voy a comprar La semilla milagro También La cuchara ya la tengo El cinturón negro También lo necesitamos Y por si las moscas Porque uno nunca sabe El Vaya Las gafas de sol Porque ¿Qué pasa? Aquí vamos a tener Cierto problemita Principalmente Creo que con Algunos voladores O algo del estilo Y bueno Y pues ¿Por qué no? Para estar prevenidos Compremos una valla A ver si existe Que esto es precisamente Para Digamos Atenuar ataques De tipo fantasma A ver Esto es como Una pequeña prevención Pero bueno Vamos a equipar El asente experto Y vamos a ingresar A la calle Victoria Y a ver ¿Cómo nos va? Que la suerte Nos acompaña Ahí vamos Liga Pokémon de joven Y el primero No sé Este de qué tipo es Vale Si no estoy mal Creo que este es De tipo siniestro Por ende Como es siniestro Creo que Con un asente experto Podríamos Ir con ellos Creo que no habría Ningún problema Vale Perfecto Vamos contra ellos Creo que este es De tipo siniestro Si mal no estoy Y el decide empezar Con Crowdown Ok Hay que tener Bastante cuidado Porque estos pueden Tener alguna Alguna banda focus O algo del estilo Y nos puede molestar Vale Nos quitamos a Crowdown Perfecto A ver Quien sigue Quien sigue Sigue mi Pokémon favorito Precioso y divino Vamos a tirarle Espada santa también Ok Este aguantó Con la banda focus Y va a meter Un golpe interesante Bueno No tanto De hecho Está bien Vale Ahora Vamos a hacer Ojo aguda Para no gastar Tanto PP De la espada santa Aunque igual Ahorita nos van a curar Así que no habría Ningún problema Vale Llegó Mike Tiena Este me intimida Pero yo creo que De una espada santa Debería de ser Más que suficiente Vale Ahora Para quitarme Este tema De la intimidación Bueno Esto es complicado Voy a curar Lo que tengo Precisamente De vida En este momento Con Bueno no Creo que a Shifter Si que lo puedo Matar de una espada santa Vale Tenía valla Para reducir Ataques de tipo Lucha Pero Creo que no fue Lo suficiente Para En contra La de Galate Perfecto Y sale Absol Y bueno Y a Absol Le mete un espada santa Y yo creo que Ya debería estar Finiquitado Vale Perfecto Primer Alto mando Superado Con Galate Y creo que El que sigue Si no estoy mal Es de tipo Fantasma Si no estoy mal A ver Precisamente Para el tipo Fantasma Es que Le vamos a equipar Las gafas de sol Y ustedes Se dirán Mega Pero La cinta Experto Si lo aumenta Como una diaesfera No crees que es bueno Si pero no Por que Porque es que La cinta experto Solamente funciona Si el ataque es super eficaz Y resulta De que el alto mando Fantasma Tiene a Sable Entonces Vamos con las gafas de sol Precisamente Por ese temita Y creo que Sigue La líder Fatima Efectivamente Vamos a pelear Contra ella Y empieza con Banette A ver Yo simplemente Espero de que No tenga Alguna banda Focus O algo del estilo Pero a ver Debería ser Lo más probable Lo más El lado bueno De estos Que tengo Más o menos Unas Vaya Algunos revivires Aunque sea Así que metemos Tajumbrio Con las gafas de sol Nos quitamos Al primer Banette Sale Sable Y recuerden Que este es un problema Porque tiene Juego sucio Metámosle Bueno Metámosle Tajumbrio Directamente No lo terminamos De matar Triste Seguramente Meterá juego sucio O algo del estilo Y nos termine derrotando Que no fue el caso De hecho Pero Tajumbrio Igualmente Bastante bien Sale otra vez Banette Ese puede tener El tema Del sombra Vale Del sombra vil Pero pues Obviamente Para esto Saquemos a Huthuth Ya que es de tipo Normal Bueno No Me tía psíquico Ok Bueno De todas formas Nos va a servir Para poder Curar un poquito Bastante A nuestro Galeid Porque pues A ver Tampoco nos interesa Tenerlo tan poquito De vida Quiero decir Entonces Utilicemos Una hiper poción En Galeid Pues para tenerlo ¿No? ¿Por qué no? Vale Se tumba Bulbasur Hay que tener Bastante cuidado Que no tenga Alguno la banda Focus De hecho No tengo Ni la más mínima idea Sacamos Ahora a Galeid Y tiramos Tajumbrio Nuevamente A ver Yo lo retiré Principalmente Porque desconfiaba De un sombra vil Pero pues Ya da un poquito Igual Creo que Sigue Dusnoir Efectivamente Tenemos todavía El tajo Así que Vamos a ver Qué tanto daño Podemos hacerle Mete Sombra vil Esto si es un golpe Bastante durito La verdad Bastante complicado De recibir Le metemos un tajo Umbrio A Dusnoir Y lo quitamos De un solo golpe Perfecto Maravilloso Y creo que Debería seguir Dusclops Si mal no estoy Efectivamente Sale Dusclops A este Igualmente Vamos a meterle El tajazo Tajazo Umbrio Posiblemente tenga El mineral evolutivo Y nos aguante Bastante bien Pero No fue lo suficiente Cernes Es lo suficientemente fuerte Vale Hemos derrotado Al segundo Alto mando Solamente con Galeid Nos ha curado Los pokémon Perfecto Y vamos con el tercero Que si no estoy mal Creo que es de tipo hielo Vamos a ir directamente Con él Que creo que Este Esta líder Es Nivea Vale Si es de tipo hielo Vamos No 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 Coño No le puse la cinta Bueno Ya que más da No le puse la cinta experto Ni modo Vamos a pegarle Simplemente Espadasantas A morir La idea era cambiar El objeto Pero pues Se me olvidó Que les puedo decir Vale Glali Interesante Como les digo Ojalá no me salga Ninguno con banda focus Vamos a tirar Espadasanta Para quitarnos Lo de un solo golpe Si es que no la tiene Efectivamente Nos quitamos a Glali Sin problemas Sale Frostlass Ok Menos mal Que tengo el tajumbrío Y posiblemente Este tenga la banda focus Es que yo lo veo Tremendamente probable Vaya Nos tira Bola sombra No nos quita Tanta vida Realmente Porque pues Galeid Tiene Muy buena defensa especial Ok Salta el daño La banda focus Bueno el daño Ah no mira De hecho Es speed tie O sea Somos igual de rápidos Aparentemente Vale Está bien Eso me da Bastante ventaja Sale otro Frostlass Dios mío Bendito Vamos a tirar Otro tajazo Otro tajumbrío Vale Nos quitamos Al segundo Frostlass Mejor dicho Y creo que aquí Deberían de seguir Silio y Wallray Vale Efectivamente Llega Wallray Vamos a tirarle Un espada santa Directamente Con stab Nos quitamos También a Wallray Y Y si No Pues metemos La otra espada santa Vale El líder que sigue Si no estoy mal Perdón El alto mando Es de tipo dragón Y creo que con ese Especialmente Si que tenemos De que tener Mucho Mucho cuidado Y creo que Por el concretamente Aunque a ver Aunque la mayoría De objetos No los he utilizado Pero pues que más da Era mejor estar prevenidos Voy a darle La cuchara torcida Loco Para que pegue más duro Pero con stab Y el psicocorte Creo que sinceramente Sería lo ideal Vamos directamente A enfrentarnos Al último Alto mando Antes de ir Contra el campeón Y este es de tipo dragón Y creo que va a ser Algo complicado Así que vamos Directamente a pelear Contra él Esperando que no nos saque A Salamence de primeras Porque si no Va a ser complicado Y sale Salamence de primeras Como no lo vi venir Bueno sacamos a Galade Posiblemente venga Con la intimidación Efectivamente Y por supuesto Que no vamos a dejar A Galade Así como así O sea Ni loco Vale sacamos a Bulbasaur Para que mate A Bulbasaur Y de un garra dragón Debe ser más que suficiente Perfecto Y ahora sacamos a Galade Para que empiece a meter Sin intimidaciones Sobre todo El tema del psicocorte Vamos a ver Psicocorte Sin intimidar Y con la cuchara Es más que suficiente Para cargarse a Salamence A ver que Pokémon sigue Sigue a Altaria Yo creo que sufrirá El mismo destino Psicocorte Y sin problemas Contra Altaria Perfecto Mismo caso Contra Flygon Realmente Lo que más va a pegar Ahorita Es el psicocorte Va a pegar incluso Más que el espada santa Precisamente por la cuchara Perfecto Sale Kindra Seguimos metiendo presión Con el psicocorte Y tenemos el último psicocorte Y hemos derrotado Al último alto mando Antes de ir Contra el campeón Que francamente Contra ese Si que tengo Algo de dudas No se No se que Que lleva Vaya No tengo ni la más mínima idea Ok El último Bueno El campeón Mejor dicho El último duelo Que nos toca aquí En esta región Vamos a equiparnos Por si acaso La cinta experto Pero pues No se Tengo ciertas Ciertas dudas Aunque sabes Creo que quizás Voy a seguir con el Con 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 Sabes Con el psicocorte Loco Porque creo que Es lo más conveniente Para que esta cuchara Sabes Para que esto pegue durísimo Vamos a ir directamente así Sin miedo al éxito Contra el último Y nada Esperando que todo salga bien Porque pues francamente El último duelo O sea Ya con esto Acabamos por fin La región de joven Y súper rápido Entonces vale Nos toca duelo contra Pluvio Y si mal no recuerdo Creo que Utilizaba Pokémon de tipo agua No se si aquí en Pokémon Eso lo habrán variado Yo espero que no Pero bueno Vamos con el Vamos a ver Con que empieza Con Ludicolo Vale Vale Empieza con Ludicolo Y sacamos a Galade Y simplemente para eso Tenemos que seguir Haciendo un spam De psicocorte Es Galade Literalmente Contra el mundo Así que vamos a ver Cómo le va a Galade En esta travesía Sale Guiarados Ok Y por supuesto Que como siempre A Guiarados No lo puedo Vaya No puedo dejar Que esté intimidado Porque es que si no Lo va a tener muy complicada Y ahora no es que se me ha letido Un Danza Dragon Pa Porque es que Si me tiene un Danza Dragon Yo me voy de la vida Vale Metieron Cascada Perfecto Mata a Castform Y volvemos a sacar a Galade De vuelta a la batalla Y sin intimidaciones Ahora sale Galade Y metamos otro psicocorte Bueno No nos quitamos Precisamente a Guiarados Pero somos más rápidos Así que A ver El golpe Creo que está bien Metamosle otro psicocorte Digo por qué no A ver Que Pokémon saca ahora Sale Wailord Ok A Wailord Vamos a tener Psicocorte Aunque yo creo que Igual nos va a aguantar Porque eso tiene Demasiados PS Efectivamente nos aguanta A su puta madre Vale Explota Pero no es problema Porque por suerte Traemos revivir Menos mal Que nosotros siempre Estamos preparados Para esto Como siempre les digo La idea es estar Vaya Prevenidos Ante todo tipo De situación Sale Meilotic Vale No hay ningún problema Porque ahorita Yo lo que voy a hacer Es revivir Es revivir a Galade Vamos a revivirlo Meter Rayo Hielo Normal No hay problema A ver Vamos a meter Directamente a Galade Yo lo quería curar Con hiperpoción Pero vamos a meter Mejor en este caso Hoja Aguda Súper eficaz Directamente Vale Nos quitamos a Meilotic Perfecto Sale Wishkas Yo creo que con Un Hoja Aguda Es más que suficiente Y creo que su último Pokémon Si mal no estoy Creo que es Tentacruel Y sale Tentacruel Chicos Y así Es como hemos terminado La región de joven Solamente con Galade En probablemente Menos de 3 horas A ver chicos Obviamente yo me demore Pues Cierto tiempo Porque yo no conozco Del todo la región Pero pues Si ustedes la conocen Más a la palma De sus manos Pues seguramente La podrá hacer Muchísimo más rápido Y listo Aquí acabamos Ya directamente Con joven Listo mi gente Y ahora si Por fin Hemos acabado La historia De la región De joven Supremamente sencillo Muchachos Es que A ver Si ustedes conocen La región Obviamente Mucho mejor que yo Posiblemente la acaben Incluso en mucho menos tiempo Mucho menos tiempo Y pues fue Bastante sencillo Realmente pasarnos Esta región Realmente con Galade Era lo único Que necesitábamos Así que chicos Realmente a mi me alegraría Mucho de que ustedes Le dieran mucho apoyo A este video Por supuesto Si quieren ver Alguna otra región Déjenme en los comentarios Cual les gustaría Si les gustaría Que fuese Tecelia Si les gustaría Que fuese Si no La próxima En pasarla En menos de 3 horas Así que nada chicos Eso es todo Y muchas gracias por ver Hasta otra ¡Suscríbete al canal!